Esta respuesta es lo que el pueblo de Veracruz desea, que es una campaña limpia de propuestas, de planteamientos. Hoy vamos a presentar nuestro tercer programa estatal. Presentamos primero seguridad en Coatzacoalco, después educación en Jalapa, hoy presentamos acciones para enfrentar la emergencia en materia de salud aquí en Poza Rica, con propuestas concretas, propuestas específicas, con las fuentes de financiamiento con las que vamos a hacer los programas, con posibilidades reales, propuestas con posibilidades reales de llevarse a la práctica en dos años. La guerra sucia es algo reprobable y propio de quienes saben que van perdiendo. Todas las encuestas, absolutamente todas, nos dan arriba de 10 puntos. Entonces la desesperación nos lleva a todo esto que tú has mencionado. No hacemos caso, nosotros seguimos adelante con una campaña limpia, que ellos sigan con la suciedad. El lodo tarda nada más en cuanto se seca y se cae, y se acabó. ¿Señor, qué le espera a Veracruz? Un cambio, un cambio de forma. A cambio, Veracruz será un Veracruz limpio, un Veracruz seguro, un Veracruz con posibilidades de desarrollo, reencauzar a nuestro Estado después de 12 años de haber perdido la ruta, un Estado libre del flagelo de la delincuencia organizada, un Estado donde lleguen a palacios de gobierno mujeres y hombres limpios que amen a ver, que sí que quieran hacer las cosas de otra manera. ¿Señor? ¿Se acaba Miguel Ángel toda esta guerra sucia? No, claro, no lo esperaba. Yo sabía que en el momento en que advirtieran que íbamos muy arriba, la única forma que tienen de intentar bajarnos es la guerra sucia. Pero la gran ventaja es que se están enfrentando un electorado muy informado, muy consciente y con mucha voluntad de cambio. Señor, escucho que usted habla de muchos proyectos muy importantes, del cambio en total en Veracruz, pero yo quisiera hacerle una pregunta, un interés que tengo muy grande. ¿Qué será de las personas de la tercera edad y los discapacitados? Yo, la verdad, en sus discursos, pues yo sé, usted dice el cambio total, pero ¿qué serían esas personas? Es que vamos por partes. Estamos planteando cada semana un proyecto y seguramente en lo que vamos a plantear en relación con ese tema vendrán tercera persona de la tercera edad y discapacitados. Ya hablamos del tema del pensionado y jubilado como parte del tema educativo, porque buena parte de los maestros están afiliados al día en el curso de pensiones del Estado. Pero vamos a hablar también de este tema en su momento. Por lo pronto hablaremos de salud. Los invito a que vayan, es un programa. ¿Qué será de las personas de la tercera edad y los discapacitados? Yo, la verdad, en sus discursos, pues yo sé, usted dice el cambio total, pero ¿qué serían esas personas? Es que vamos por partes. Estamos planteando cada semana un proyecto y seguramente en lo que vamos a plantear en relación con ese tema vendrán tercera persona de la tercera edad y discapacitados. Ya hablamos del tema del pensionado y jubilado como parte del tema educativo, porque buena parte de los maestros están afiliados al día en el curso de pensiones del Estado. Pero vamos a hablar también de este tema en su momento. Por lo pronto hablaremos de salud. Los invito a que vayan.